¡Vamos, campeón! Es el míster de un equipo formado por cuatro mil personas en el cual yo tengo el placer de formar parte. Es el entrenador del colectivo de enfermos de ELA en España. Él tiene ELA, como yo, pero a diferencia de mí, él tiene un pelo y una sonrisa de actor guaperas y tío bueno de Hollywood. Bienvenido, Juan Carlos Unzue. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes, Jordi. Pues encantado aquí de compartir contigo un rato y espero que hagamos una entrevista interesante para todos tus seguidores, que ya veo que son muchísimos como siempre. Bueno, me preguntas cómo estoy. A nivel mental sigo estando fuerte. La enfermedad es la que es. Tú la conoces muy bien y sabes cómo poquito a poco va limitando, pues sobre todo en mi caso, la movilidad. Mis manos y mis piernas cada vez están un poco más deterioradas y sobre todo, pues cuando salgo a la calle ya necesito la ayuda de un buen hombro para poder apoyarme, ¿no? Como sabes, y lo hemos hablado por privado, estoy pensando ya en que necesito una ayuda. Esa ayuda, como me habéis recomendado, es encontrar una silla de ruedas que me haga sentirme un poco más independiente, ¿no? Y a pesar de esta pandemia, pues que también tenga la posibilidad de salir un poquito más a la calle. En primer lugar, me gustaría que nos cuentes cómo empezaste a notar que la ELA se enamoró de tu cuerpo. Cuando a mí me dieron el diagnóstico definitivo de la ELA, precisamente no me sentí como si me hubiese tocado la primitiva, ni como si Shakira se me hubiera declarado enamoradita perdida de mí, jajajaja, sino más bien me sentí al contrario. En tu caso, ¿qué sentiste en ese momento del diagnóstico? Pues la verdad es que no fue un impacto importante para mí, ¿no? Ya lo he dicho también en algunas otras entrevistas, lo que yo sentía que en mi cuerpo algo grave estaba ocurriendo, ¿no? Tenía la incertidumbre de saber qué era, por los médicos. Yo llevaba ya unos años visitando a los neurólogos. Sabíamos que con toda seguridad iba a ser una enfermedad neurodegenerativa. Y el día que me lo hizo saber el doctor, pues en cierta manera incluso lo que sentí es un poquito de alivio en el sentido de que le quité esa incertidumbre y por fin, bueno, pues tenía claro cuál era mi diagnóstico. A partir de ahí, pues lo que encontré de forma natural es la aceptación de la enfermedad como parte de mi vida y creo que eso también me ha ayudado a llevarlo de mejor manera, ¿no? Me miras con buenos ojos, Jordi, desde el primer día, ¿no? Como yo también lo hago a ti. Mira, yo creo que una de las cosas que más satisfecho me siento y si fuese de otra manera, pues también me sentiría igual, es de que no he tenido que hacer nada especial, ¿no? Para seguir, bueno, pues mostrando lo que muestro. Al final siempre he sido una persona creo bastante positiva, muy sociable, no me ha costado por lo general contar lo que siento, lo que pienso, aunque también he tenido mis momentos de debilidad y de tragarme equivocadamente, ¿no? Pero en definitiva, bueno, siento que esta forma de ser que posiblemente ha sido como consecuencia de toda mi vida, pues en relación al deporte, me ha ayudado a llevar esta situación de la manera que la llevo. Y vuelvo a repetirte, en principio ese día no fue algo impactante. Quizá mi mujer, que era la que me acompañaba, bueno, sí que en ese momento se quedó un poco más impactada. Sí recuerdo, por ejemplo, en el coche que no hablamos yo creo prácticamente una palabra hasta llegar a casa, ¿no? Pero, bueno, definitiva, vuelvo a repetir, creo que el aceptar que esto es parte de mi vida también me ha dado la posibilidad de forma inmediata de sentir que puedo jugar estas malas cartas de la mejor manera, ¿no? Y eso creo que es importante. Vamos a ponernos un poco serios. ¿Tienes miedo? ¿O has tenido miedo a la muerte? ¿O crees que la muerte te tiene miedo por esa mirada de pillo que tienes? Ja, 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 ja. No hay manera de ponernos serios. Nada, nada. Contigo no se puede poner serio y eso está muy bien, además, en situaciones como las que estamos viviendo, ¿no? Pues, mira, no, Jordi, la verdad es que no había sentido nunca ese miedo a la muerte. Sí que es verdad y tengo la sensación que desde que me dieron el diagnóstico nos acotan en nuestra vida y, en cierta manera, piensas un poco más en esa palabra, en ese momento, porque, en definitiva, te están acotando el tiempo de vida, ¿no? Yo creo que justamente conocer el diagnóstico y saber que, bueno, pues que la esperanza de vida con esta enfermedad es entre tres y cinco años y que puedes estar dentro de esos números. Lo que me ha hecho es centrarme más, si cabe, que ya era mi intención siempre, en el presente, ¿no? En el disfrutar del aquí y el ahora y darle a mi vida un sentido diferente al que había hecho estos 53 años, pero no menos interesante y, sobre todo, no menos satisfatorio, ¿no? ¿Cómo se puede apreciar? Yo estoy en una etapa de la enfermedad, una mijilla más avanzada que la tuya. ¿Hay alguna etapa que te dé significativamente miedo que pueda llegar? Pues no, a día de hoy, no. Tengo que reconocer, Jordi, que uno de los motivos o de los causantes de que no tenga ese miedo eres tú. Eres tú, es Jorge Murillo, era Carlos Matallanas, es José Robles. Entonces, sois gente que, compañeros que tenéis la misma enfermedad que yo, que la tenéis en un estado más avanzada y entonces el veros a vosotros, especialmente a ti, con esa sonrisa, cada vez que hemos estado juntos en casa, cada vez que te leo o escucho un mensaje, ¿no? Siempre con alegría, a pesar de las dificultades, lo que hace, en cierta manera, es inspirarme, ¿no? Inspirarme y convencerme de que si tú lo has podido tirar adelante, si has sido capaz de hacerlo además con esa sonrisa casi continua, yo también voy a ser capaz, ¿eh? Porque para mí eres un ejemplo, Jordi. ¿Qué mensaje quieres dar a los enfermos de ELA, que ahora están viendo esta entrevista? Pues mira, lo primero que les diría es que, como no puede ser de otra manera, y entiendo cualquiera de las maneras o las formas que estén llevando, vamos a decir, la enfermedad, ¿no? Yo creo que cada persona somos una historia, podemos tener la misma enfermedad, pero los contextos son muy diferentes y respeto y entiendo, ¿no? Ya digo que haya gente pues con actitudes de todo tipo, ¿no? Sí me gustaría, dentro de ese respeto, poder animarles, ¿no? Animarles a encontrar motivos para disfrutar del día a día que los hay y además son motivos normalmente esenciales que no cuestan mucho tiempo y no suelen costar mucho dinero, ¿no? Y creo que esos motivos, esos detalles hacen que la vida siga mereciendo la pena a pesar de las dificultades y de la situación que cada uno de nosotros vivimos, ¿no? Entonces, encontrar una motivación, ¿no? Que encuentre, vamos a decir, esa fuerza para fijarse en esos pequeños detalles que nos dan mucha alegría y le dan sentido a nuestra vida, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá que entre todos y lo que sí les animaría es que para conseguir esto que les estoy aconsejando, te sigan, te sigan, estén muy cerca de ti, estén cerca de tus mensajes, de tu canal de YouTube en estos momentos, recientemente creado, porque lo que van a encontrar primero es como les contaba yo antes, ¿no? Esa sensación de ejemplo de que a pesar de la dificultad tú muestras que hay que aprovechar la vida, que tienes ganas de disfrutar cada minuto con la situación que tenemos, ¿no? Y a la clase política, ¿qué mensaje quieres dar? Pues mira, primero les daría uno general, ¿no? Pues que yo tengo la sensación de que no escucho más que odio, envidias, crispación, ¿no? En la clase política, ¿no? Y tengo la sensación de que eso lo que conlleva es que la gente en general se comporte de esa manera también. Yo creo que nosotros les hemos votado para que intenten llegar a acuerdos, ya no solamente porque, o el partido que está en el poder, sino acuerdos e interconexiones entre ellos, ¿no? Porque en definitiva lo que hay que buscar es el bien de todo el mundo, de los que han votado al partido que está en el poder, pero también del resto de los partidos. Y eso, yo que vengo del mundo del fútbol, del deporte colectivo, la única manera que hay es conseguirlo en equipo. Si ellos muestran capacidad para trabajar en equipo, a pesar de ser de diferentes partidos, de derecha o de izquierda, y lo que priorizan es el bienestar de la sociedad, yo creo que nos irá mucho mejor y seguramente que serán mucho más seguidos, mucho más valorados y mucho más queridos. A partir de ahí, más específico en nuestra enfermedad y para los pacientes con ELA, lo que sí les diría, sobre todo, es que nosotros también hemos cumplido las obligaciones, igual que cualquier otro ciudadano español. Las obligaciones han sido las mismas. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nuestros derechos también sean los mismos. ¿Y qué ocurre? Que nuestra enfermedad es una enfermedad diferente a la mayoría de las enfermedades, que tiene unas consecuencias no normales o habituales. Entonces, yo lo que siento es que esas normativas, leyes, esas ayudas, tienen que estar relacionadas con las consecuencias de cada enfermedad. Entonces, a nosotros no nos pueden tratar como a una persona que tiene cáncer o como a una persona que tenga cualquier otra enfermedad, porque nuestra enfermedad es totalmente diferente y tiene unas consecuencias totalmente diferentes al resto. Entonces, esas ayudas, esas leyes, tienen que estar más cercanas a la realidad de la enfermedad. Entonces, les pediría que sean capaces de, primero, interesarse un poquito por nosotros, verdaderamente conocer qué es esta enfermedad y qué consecuencias tiene y, a partir de ahí, pensar y tomar decisiones. Yo tengo la esperanza y, además, ya lo van sintiendo, Jordi, que nosotros somos perseverantes, que no vamos a callar como quiera, que mientras nos dé tiempo esta vida, vamos a estar ahí. No sé si nosotros nos vamos a beneficiar, pero nos quedaremos seguramente con la tranquilidad de que hemos hecho todo lo posible para que esto tenga algún cambio que nos favorezca. Ya hemos llegado a la última pregunta, Chato. Antes de que la ELA eligiera tu cuerpo, ¿conocías la ELA? Pues la verdad es que no. La verdad es que sí tenía un recuerdo muy lejano, allí en el 2014, más o menos, del Challenge, aquel del cubo de agua, que mucha gente recuerda, pero más allá de esto, no conocía la ELA. Y como consecuencia de esta reflexión, yo lo que decidí es, bueno, tener otro objetivo de vida. Y como sabéis, desde el primer día lo que decidí es cambiar mi profesión, centrarme en darle visibilidad a través del altavoz más o menos alto o fuerte que yo pueda tener por la vida que he tenido, por el sector en que me he movido, y poder explicar a la gente, informar de qué es esta enfermedad y realmente qué consecuencias tiene y cuál es la realidad de la enfermedad en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que para terminar, yo creo que lo hemos repetido muchas veces, tú lo has hecho también en los mensajes, yo creo que lo más importante es hacerle entender a la gente que lo único que pedimos, y creo que estamos en nuestro derecho, es una vida digna. Muchas gracias por participar en mi canal, Mister, y así apoyar la investigación de la ELA. En breve nos volveremos a ver y podré volver a darte un caluroso y afectuoso abrazo con mis pestañas. Ja, 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 ja. Hasta pronto, amigo. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Un placer. Un placer. ¡Gracias!